¿Vas a subir por ahí? ¡Hala! ¡Hala! ¡No mames! ¡Ándale! Está bocamadre. Buena expedición. Encontramos unas huellas frescas de tapir. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo Dios mío! ¡Qué cabrón! Esta selva sí está ponzollosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Te las estamos quitando. Hemos contratado a un guía turístico de lujo. El Javirú. Que nos va a llevar ahora sí a... Es una aventura extrema. Llevamos hasta maletas porque hoy no dormimos aquí. No sé muy bien a dónde nos va a llevar, pero no voy a preguntar mucho. Nomás nos vamos a dejar ir, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo está el río para subir por medio de cascadas hasta una montería que eran aserraderos de caoba que empezaron en el siglo finales del 19, en 1900... 1890. Ahora. Y terminaron cuando llegó la revolución de la selva en 1930. Ahora tengo una duda. Este río, digamos, los troncos que aventaban aquí llegaban a Tlacotalpan, ¿no? O sea, ahí es donde los embarcaban a Europa. No, llegaban a Usumacinta, Grijalva, en la ciudad de frontera. Los aventaban en el río Sendales, y ahí bajaban las trozas con las prescientes del río al río Lacantún, del río Lacantún a Usumacinta, y de Usumacinta hasta su desembocadura en la ciudad de frontera donde ya los embarcaban. Ok, o sea, ahorita vamos puro río para arriba. Puro río para arriba. O sea, vamos a ir como salmones. Como salmones, efectivamente. Y hacia adentro de la reserva, además. Exacto, vamos hacia el corazón de la reserva. Órale, qué chido. La oportunidad de ver fauna se incrementa, ¿no? Chido. Fuerzo para mí. Fuerzo para la reserva. Fuerzo para darse a la reserva. Fuerzo para la reserva. ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Fuerzo para las ruedas! ¡Fuerzo para la reserva! Música ¿Vas a subir por ahí? No mames No manches Neta, vamos a subir por ahí Ya lo han hecho ¿Ya lo has hecho? No mames No mames No mames No mames Quiero grabar a verlo ¿Quién fue el primero que hizo esto? ¿O quién fue el güey que dijo si se puede? No mames ¿Cómo se agarra en el... A su fecha ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perro! ¿No? ¡Tómame! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Qué perro! No, yo me baje antes ¡Ah, tela sandwich! Hay que ver a los otros güeyes ¡Claro! ¡Oh! Son de floquedad ¡Son de floquedad! Me siento como salmón Además estoy lleno de hueva ¡Vamos! 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 Esta piedrotas que había a la derecha ...así como a un centímetro Pero el fútbol se la sabe de memoria El fútbol ese güey De ahí atrás ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! ¡No mames! Había ido a los rápidos ...pero no de su vida güey No, esto no se sube Que broma Yo vi una pared Y dije que íbamos a atravesar el muro Ay, que hermoso lugar Deja que pase la vida Ya, cuando ves preocupado al búho Es que ya está cabrón Si, ya lo vi, mire Ah, no, el búho fue a mear Te vi preocupado, búho, ¿qué pedo? No Unos rápidos grado 5 Y nada más no es grado 6 Porque ya alguien ya los cruzó Eso lo vuelve grado 5 Adiós No names 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 ¿Qué les pasa aquí? Ahí vienen Ahí vienen Hola Hola Sí lo entregué a la Ramona ¿Te diste un ramazo? Un ramazo Uo, te dijo La verdad, te dijo Tú, cabrón Pues esta es la entrada a la finca romano Esa es la entrada principal Podrían haber dejado un muellecito más cookies, ¿no? Es que no entraban por aquí Claro, aquí nomás tiraban los troncos Pero allá hay un arroyo Ajá Que yo creo que era la entrada principal a la finca Ok Nosotros lo hicimos por aquí Y ya Y ahí estaban los estudiantes ¿Vamos a bajarnos? Sí Crazy loco Hemos llegado A la hacienda romano Pura historia hay aquí Guau Enterrada por la selva Ay, cabrón Y ya está Es lo que queda De la siena La barda Y era la cuartería Ay, un botellón Antiguo Ay, qué mal que está barro Este es un matapalos Pero aquí en esta ocasión Fue un matapared Pero a su vez fue lo que dejó En pie la pared Gracias a las raíces No se tiró la pared Pero ¿Cómo se aferró? Aférrate a la vida Como este güey a la pared ¿Qué onda? ¿Cómo puse un árbol? Esto es aferrarse Truco Y ahí está el resultado Es increíble, ¿no? Qué aferración, ¿no? Dice el dúo Que esto Y si se alcanza a ver Era así en forma de una estrella Estos ladrillos Y ahí era en donde Colgaban a la gente De los pulgares Pero ahí se ven los picos Que no hagan ruido ¿Por qué? Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está atacando Amor, está atacando Sí, avanza Avanza ¿Te pican? Sí, papá Ayúdame Ayúdame Avanza Ayúdame Au, au, au Au, mira Las estamos quitándose Las estamos quitándose Avanza, Vale ¿Alguien trae agua? A ver, tiene agua Algo No mames Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Avanza, Vale, por favor Estoy chingada Quítense No, espérate No vengas aquí Vale, no mames Au Nos estás trayendo a todos No, vale Qué chillados Vale, no vengas aquí Papá, tú también traes No mames Son abejas Ve, yo aquí tengo todavía Ahí hay una Quítamela Quítamela Pero además de tu trauma De que se te van a meter A los oídos ¿Cómo las oyes? Las oyes cabrón aquí Las traes acá A mí sí se me metieron un par Ahí donde te sentaste Este búho hay uno de marabunta Esta selva sí está ponzoñosa Donde te sientes Te van a venir a chingar Me está picando banda Me está picando banda Me está picando banda ¿Qué les da la caca de pájaro? ¿Potasio? Potasio y fósforo Para hacer sexualmente marabunta ¿Y luego hizo una canción? ¿Qué? Y aquí hay unas hormigas que hacen marabunta Que le llaman ronda Entonces hay un fenómeno muy curioso Que se da de la marabunta O la ronda que le llaman Las hormigas estas Esas no hacen hormiguero Esas siempre van de rando Y son hipercarnívoras Cuando van en movimiento de traslado Van en fila Cuando van en movimiento de captura La fila se vuelve una barrera horizontal Que va avanzando por la selva Y todos los bichos arañas Todo el mundo se está pelando Porque se los van a apañar Y atrás de ellos vienen pájaros Que aprovechan la reada De todo lo que hay en el suelo En la hojarasca Para ellos comer grillos, arañas Son los que van brincando Porque vienen a marabunta Sí, porque olvídate Hay estampida De todos los bichos que están abajo Y hay pájaros que van comiendo Esos aprovechan Que los están sacando de sus escondites Y obviamente si vas comiendo Pues vas hurrando Entonces atrás vienen las mariposas estas A aprovechar las cacas Para tomar el potasio y el fósforo No hay desperdicio No hay desperdicio Pero es bien curioso Cómo se da todo un fenómeno Atrás de un evento Qué loco Y luego tiene estrategias De cortar hojas Para cruzar charcos Y pequeños ríos Bien locas En Brasil Y creo que los lacandones También lo hacían Con una cortada Buscaban las hormigas estas Que tienen unas mandíbulas Bien grandes Y lo usaban para suturar Para suturar Es decir, la ponían Mordía Y luego le cortaban el cuerpo A mí me enseñaron eso Los lacandones Y le giran la cabeza Y ya se queda así Ya presionada Y con cinco o seis Sí Logras coser una herida Mira, Adelie Este es un hule Guau Órale Órale Ve este hule Es el equivalente Al chicle No, al caucho A lo que sacaban en Brasil ¿Qué onda está? No se rompe No se rompe Pues era de lo que hacían Las llantas ¿Las qué? Las pelotas Las pelotas del fuego de pelota Claro, del fuego de pelota Y el nombre científico es Castilla elástica Qué loco Es como la Y el chicle es al revés El chicle es Un tipo de De resina más dura Pero para hacer los chicles Tienes que calentarlo Qué material tan extraño, ¿no? O sea, ve la elasticidad Pero esto es como la salvia de este árbol ¿O qué vendía siendo? Sí, una salvia ya seca Pero el hule Los neumáticos de todo Salía de eso Nada más que apareció el plástico Y salió mal ¿Qué? Es lo que tronó la industria Del caucho en el Amazonas, ¿no? Es que el Amazonas Tuvo un boom En los 900 Porque empezó a demandarse el hule Ah, ¿fue de eso? Sí Es el árbol más grande que he visto en mi vida Qué impresión de árbol Ah 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 Qué chingón está Entonces le ponemos una manta Alrededor ¿Con hoyos o qué? Sí Entonces llegas tú Y se abre una ventana Que cortas así Para que pueda levantarse Y cerrarse Ajá Entonces ya En base a la primera que abres Entonces pones tu silla Ves Qué spot quieres Y como todos Dejas que al caer Se cierre de nuevo Entonces lo puedes llenar de agujeros Y estar observando Por todo el Periferio Y ahí tienes ahí tu tripié Tu agujero Sí Y cuando Tu cámara es bien ruidosa Bien ruidosa No espanta Sí Sí lo perciben los bichos Pero como que Como no saben De qué Nada más como que se detienen Oye tú ¿Qué te robas? No me lo robé ¿A ver? Me lo regalaron No me lo robé ¿Quién te lo regaló? Carlos Ahí pensé que un árbol de cacao Bueno claro Un árbol de cacao O sea que ya está listo Era para que yo me lo llevara ¿De veras? Hay que abrirlo No ¿Tú crees que si le echo barnizo Algo así Lo pueda preservar así? No sé Pregúntale al biólogo Si yo quisiera preservar esto así Le puedo echar como barnizo Algo así Y ya se queda O se va a empezar a podrir Inevitablemente La segunda opción Pues nos lo comemos Es correcto ¡Ve qué bonito! Hay unos ríos bien raros Que puse uno acá Como Hombre de ciudad No distingues Pero Ahí está el mono araña ¡Ole! ¡Ole! El mono araña Lo viste balanceándose Ahí está Velo está bien loco ¡No mames! No piensas que está bravo Porque estamos aquí ¿Ah sí? Sí ¿Así demuestra su bravura? Exactamente Defendemos nuestro territorio Más que nada ¡Órale! Como que Hace que te dé miedo ¿No? ¿Qué onda por todos? ¡Órale! ¿A quién sea la madre? Velo Anda bien bravo Estamos viendo el palo Velo Bien pedero Espéralo Sáquense O sea No le agrada Nuestra presencia Exactamente Hemos llegado A la laguna Y aquí tenemos Unos kayak Mira Qué chingón Ay ya me mojé el culo Andale Está boca madre Buena expedición Música Música Bifurcazado. Esos sonidos no son agregados en postproducción. Es el mono audioador. Está poca madre aquí. Estoy llamando a una especie, a saber que ahorita llegué. Encontramos unas huellas frescas de tapir. Aquí ya termina la laguna. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo Dios mío! ¡Qué lindo Dios mío! ¡Vamos adelante que se mojan! ¡A la perra! ¡El héroe de la empaguada! ¡A la mochila, forza! ¡El héroe de la empaguada! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué cabrón! ¡Guau! ¡Ah, qué impresión! No mames, si de por sí el día ya había estado cabrón. Es el mejor día de mi vida. ¿Sí o no? No, no. ¡Guau! ¡Qué cabrón! ¡Es increíble! El mamífero más grande de las selvas. No está nada fácil eso, ¿verdad? Sí. No es nada fácil ver uno. ¿Qué dijo Javier? Que no es nada fácil ver un tapir. Primero todo el rondín que salió. El mamífero más grande de la selva. Nadando frente a nosotros. Un domingo cualquiera. ¡Qué cabrón este día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!